Hola, 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 Final Fantasy 7. Remake. Ah, wow, el menú principal era como el menú principal del original. He jugado al original, pero no me he pasado el original. De hecho, creo que no me he pasado ningún Final Fantasy nunca. No he jugado a casi ninguno, no tuve PlayStation 1 de pequeño, y luego lo jugué después al Final Fantasy 7, pero me quedé atascado por la mitad del juego. Creo que a lo mejor no llegaba ni a la mitad del juego. Y entonces lo acabé abandonando, así que lo intenté jugar, pero no me lo pasé. De Final Fantasy sí que me he pasado realmente el de PSP. El que era Final Fantasy 7 subtítulo, no me acuerdo cómo era. Con... el que es como Claude, pero con el pelo moreno. Efectivamente, muchos conocimientos sobre el juego. Es Crisis Core. ¿Crisis Core? ¿Puede? El que básicamente la jugabilidad supongo que va a ser bastante parecido a este. Zack, lo que yo decía. El tío del pelo negro. ¿Para qué saber más? ¿Estamos en el live stream? El chat no lo he puesto, aunque tendría la posibilidad de ponerlo. Ahora, no sé si aquí o dónde. En principio creo que no va a merecer mucho la pena. Aparte, hay posibilidad de spoilers, tal vez Claude de pelo negro. Sí. Que vamos a empezar, y ya está. He jugado a la demo también. He jugado a la demo. Y seguramente el primer live stream va a ser lo de la demo, básicamente. Ajustes. ¿Hay algo que cambiar en ajustes para empezar? Idioma de las voces. Ah, están casi todos los idiomas menos el español. Fantástico. No lo han doblado, pero sí lo han traducido, ¿verdad? El juego está traducido, ¿no? La pregunta es, ¿tiene la traducción antigua por qué será la buena? La traducción a medio hacer. En principio todo parece estar bien, no veo por qué no. Así que... Vámonos. Controles normales. Ya veremos si normales no quiere decir invertidos, luego tengo que reinvertirlos, pero en principio está bien. Dificultad. Clásico. Es una opción que estaba en la demo, pero creo que por defecto te iniciaba en normal. En clásico tenía curiosidad de verlo. Tenía que haberlo probado en la demo, pero no lo probé. ¿De clásico no tiene nada? ¿De clásico no tiene nada? Ah, pensaba que a lo mejor iba a ser más rollo por turnos. El modo clásico es modo automático. Ok, pues normal. No veo por qué no. Ahora, la introducción es la introducción y la demora la introducción, así que no sé yo si hoy haré algo nuevo. Espero que sí. Tengo curiosidad porque es un juego que quería jugar. La historia parecía interesante dentro de lo que cabe. Uh, no, pero en la intro hay más cosas. Pero como ya digo, me quedé atascado y luego lo acabé sin jugar. Puede jugar sin tocar el mando. Mmm, eso puede tener sus ventajas en modo clásico. O sea, la juego. Juega por mí. Diría que comentaría algo, pero nada, me echaré una siesta. A ver qué tal, porque no me disgustó la jugabilidad del Crysis Core. Todo esto es nuevo, ¿verdad? Toda esta parte de la intro... Es... nueva. ¿Puede? ¿No empezaba directamente en el tren? Ah. A ver qué tal. Ahora. Supuestamente la primera parte del Final 7 esta... Solamente llega... O sea... Se supone que es solamente la ciudad. Pero yo creo que el primer disco del juego original era más que solamente la ciudad. Así que ya veremos cuántas partes acaban siendo al final del juego. De todas formas, no sé hasta dónde llegará el juego. No digáis spoilers en el chat. Aunque yo no me haya pasado el Final 7, sí que conozco la historia. Porque de todas formas, después de... Tanto... Tiempo del juego original y eso... Gente que lo juega... Y todo eso acabas... Conociendo la historia. Sobre todo una tan clásica... Como la del Final 7. Así que las cosas que ocurren en la historia, en mayor o menor medida, me las sé. Pero aún así... Intentar no decir spoilers... Y cosas así. Ahora, se supone que han añadido cosas en la ciudad. Se supone que esta parte... Es más larga que la parte de... Del Final 7 original... La que corresponde a la ciudad. Vamos. A Midgar. ¿Midgar es la ciudad? ¿O Midgar es el planeta? Por cierto. Es la ciudad, ¿verdad? ¿No? A ver qué cosas meten nuevas. Claro que no sé si me voy a... Acordar del original realmente como era. Creo que lo pienso. Esta parte sí que estaba, ¿no? Sí, no, claro. Esto es la intro de verdad. Ahora es cuando hace el zoom. Dios mío, macho. Jugué a la demo y no me acuerdo de las cosas. Ahora. El juego, siendo solamente la primera parte... No sé cuántas partes van a meter. Pero en la primera parte ya son 100 gigas. O por ahí. El Red Dead Redemption 2 ocupa 100 gigas. Cuando sean todas las partes... Va a ocupar más que el disco duro estándar de la Play 4. Espero que el volumen esté bien y eso. Ocupa 100 gigas. Ocupa 100 gigas la primera parte. Vamos, porque tuve que limpiar espacio en el disco duro. Ahora. Seguro que... A lo mejor la versión completa o algo así la sacan para Play 5. O las siguientes partes también, puede ser. Que igualmente, que yo sepa, la Play 5 viene con defecto entera, ¿no? Aún así va a pesar un huevo. Pero vale, esto sí que es la parte de la demo. Y del principio del juego, básicamente. Pero vamos, que sí. No, pero... Están diciendo por el chat que dudan que en la... Gracias, Parret. Que en las demás partes... ¿Dudan que salgan para Play 4? Creo que sí saldrán para Play 4. Va a ser el típico juego cross-generacional y ya está. Lo importante es cuando salga para PC. Pero bueno. Perdón, tengo control. Tutoriales. Pulsa cuadrada para el club de ataque de los enemigos con su espada. Mantén pulsado para un golpe que acarce a varios enemigos. No me acuerdo si utiliza la mecánica de mantener pulsado cuadrado. Ok. Se mata al segundo de un golpe. Trofeo. Tutoriales. O sea, empieza el juego, básicamente. ¿Quién de la mierda? ¡Los manos donde puedo verlos! Espero que el volumen esté bien, si no luego lo podré nivelar. De todas formas va a haber mucho diálogo, así que... Tendría que a lo mejor no interrumpir demasiado lo que dicen. La barra de BTC, no a brevias cosas antes de decirme qué significan. Se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, bajo la barra de vitalidad. Por eso he puesto la cámara en un recuadro para poderla poner más elevada. Porque por abajo seguro que siempre tapaba algo de los menuses. En la parte inferior derecha está compuesta con dos segmentos que se rellenan con el paso del tiempo de atacar a los enemigos. La barra de especial. Y ya está, ¿no? Ah, la barra de límite también está. No me fijé el otro día, cuando jugué la demo, que estuviera la barra de límite también. Que tiene sentido que esté, claro, pero... Honestamente, como los menús los han puesto tan pequeñicos ahí abajo... Tampoco me fijé muchísimo cuánta magia me quedaba y todo eso. Pulsa X para seleccionar la opción que desexecutar. Hay varias páginas de esto. Habilidad de descarga. A ver, tengo un problema de visibilidad. Así veo un poco mejor. De todas formas, es que tengo la pantalla ahí al lado. Así que siempre voy a estar mirando así, para el lado. No estoy mirando nunca directamente a la cámara, pero... Tampoco puedo usar ahora. Audacia. No sé si me voy a acostumbrar a los nombres. ¿Agudacia? ¿Es un ataque? Parecería el nombre de un bufo. Y me parece que cuando jugué la demo la jugué en inglés. Porque solía tener la play en inglés. Y se llamaban definitivamente los ataques de otra forma. Odio cuando ponen que la pantalla táctil sea un botón. En el menú principal puedes ver el mapa y eso. Cuando se muestre el icono puedes interactuar con objetos. Sí, vale. El mapa pantalla táctil no me voy a acordar. Me va a costar recordarlo, pero bueno. De todas formas, no lo voy a mirar. Una exageración, seguramente. Sobre todo ahora que es bastante línea recta todo. Dejar manejar a otros personajes, sí. Pero por eso me los tienen que dar. De todas formas, se va a descubrir enseguida. Porque enseguida me van a dar a Barret. Igual que en el juego original. O sea, es que esto tampoco cambia. Luego habrá cosas que cambien, que es lo que estaré interesado. Pero tampoco te creas que lo jugué tanto al original para de verdad acordarme tanto. Puedes esquivar con círculo. Seguro que no se me olvida. Y R1 para defenderte. Seguro que no se me olvida tampoco. Oh Dios, espero que de verdad no se me olvida. Audacia para ti. Mierda. El efecto de que se pare el tiempo cuando estás en los menús, que no se llegue a parar del todo, es interesante. Y está bastante chulo. Pero es curioso que no se pare del todo, del todo. Y no sé, como se para tanto, tanto, queda bastante guay. Pero bueno, sí, quiere matar. Matar es bueno. Es resolucionar los problemas. Para que los enemigos desespawnen, les ponga un efecto así como de la energía mako esta extraña. Pulsa triángulo para interactuar con cosas. Ok. Dos pociones. Lo que sí que no me voy a dar cuenta nunca, y ya me pasó en la demo, va a ser cuando tenga que tomar pociones. Cuando me quede poca vida. Y al principio del juego no va a ser un gran problema. Pero estoy seguro que según vayamos avanzando, no me voy a dar cuenta de cuando me queda poca vida. Como ahora el combate no es por turnos de verdad, no tienes tiempo para pensarte tanto las cosas, salvo que ya digo, pongas el modo pausa este de invocar cosas. Casi nunca me voy a fijar la vida que me va a quedar. En Meigar a veces encuentras cajas de Sintra, rompelas y te dan cosicas. Ok. Ah, recuperas PM. Ah, guay. No, objetos también te dan. Vale, perfecto. No me dejan elegir el nombre. En esta parte del juego te decían, ¿cómo se llamaba? y tenías que poner el nombre. Pero esta vez no. Ahora han dicho... Todo el mundo sabe cómo se llaman, pero claro, en el juego original te dejaban elegir nombre. Ahora que tienen voces, claro, no es lo mismo. Mientras Jesse quiere nuestro cuerpo, pero vale. Mierda, estoy encima de las conversaciones. Menos mal que me he puesto semi-transparente. Siempre puedo poner la pantalla al lado contrario. Pero es que... Tengo que mirar para allá. Estoy mejor a la izquierda, creo. Tengo que mirar para allá. Pregunta, ¿me pagas cuánto y cuándo? Necesitaré el dinero, supongo. Ah, coño, esta es la escena típica. ¿La música? Por lo menos, ¿se la han modernizado? No se nota mucho, da el pego. Simplemente creo que han usado nuevos instrumentos para las canciones antiguas y creo que no han modificado básicamente nada, ¿no? No es que sea un remix de la canción ni nada de un nuevo estilo, es básicamente la misma canción que yo recuerde. Como ya digo, tampoco recuerdo gran cosa. Pulsa R3 para fijar tu objetivo. No me suele encantar tener que utilizar los R3 o el estrés para cambiar el objetivo. No, un momento, es para fijarlo. Casi peor, prefiero utilizar un gatillo, si puede ser. Y luego puedo manejarlo con la flecha, vale. Si no he hecho que no hemos salido baratos, o sea que nos pagó por adelantado. No lo sé, lo importante es si de verdad tengo ese dinero. Eh, sí, gracias. No quiero volver a leer, quería mirar las opciones. Pero, el objetivo ya lo fijo automático, ¿no? Cuando me acerco a un enemigo. A ver, debería por el perro primero. Los perros siempre son lo más coñón. Chico, sienta. No le ha hecho absolutamente nada. Ok, ahora a lo mejor sí. Buen chico. ¿Queda alguien? Y lo más importante, ¿hay cosas que robar del suelo? Ajá. Malta otro animal, no es culpa mía. Es el juego. Yo definitivamente no quería. ¿Tú dónde coño sales? Y otro perro. De todas formas, sí que fija el objetivo automático. No hace falta realmente que pulse R3. Eso va a ser útil porque se me va a olvidar. Que R3 es para fijar objetivos, seguro. ¡Ey! ¿Estoy en modo ofensivo o en qué estoy? Porque hay modos, pero no me han explicado todavía para qué sirven ni nada. Magnífico. De todas formas, creo que la cámara está de todas formas mejor a la izquierda. Aunque va a haber alguna conversación de vez en cuando por aquí. A la derecha me ponen todo lo que consigo en los combates. Es el primer live stream, es el primer vídeo. Siempre va a haber cosas que a lo mejor va a haber que cambiar o modificar o algo. Pero bueno. Como vea esto, peta. Beta, honestamente, como no hacen nada más que movidas la mitad del tiempo, lo que digan también. La gente se lo pasa un poco por los cojones. Has obtenido la medalla de Moguri. Eso no lo recuerdo en la beta. Demo. Demo, no beta. No sé por qué digo beta. ¿Qué significa? Coleccionable. Interesante. Dirías que se siente tal vez como un tail soft, menos por el menú de ralentizado de tiempo. No, porque los tails siempre usualmente... Bueno, los últimos creo que a lo mejor no. Te ponían como en un plano en 2D, con el enemigo que estuvieras fijado. Aquí tienes libertad de movimiento 3D todo el rato. Pero sí que vas medio automático a por el enemigo al que tengas fijado. Pues, similar. Es que al fin y al cabo es combate de acción en tiempo real. Es RPG de acción en tiempo real. No es el único juego de este estilo. Pero yo creo, lo poco que recuerdo del Crysis Core, que sí que más o menos el combate es como el Crysis Core. Que tiene sentido. No tan rápido. Tenemos compañía. Esos perros no pueden estar bien. Son muy raros. No sé qué le dais de comer, pero no tiene pinta de estar sano. Ahora, resiste bien las hostias. Es que creo que se está cubriendo de alguna forma. ¿Tengo piro? Piro. Ahora. Buen chico. A ver si me puedo poner en modo ofensivo. Cuando veas que la vitalidad de los personajes está baja, es que no lo veo. Asegúrate de usar pociones, hechizos curativos. Te mueres y eso es malo si la vitalidad llega a cero. Ok. Oh Dios, sí que tengo poca vida. Tengo 11 pociones, de todas maneras. Por lo menos se usan rápido. El modo agresivo creo que me quitaba defensa y por eso seguramente me estén quitando tanta vida. Pero los movimientos están más chulos. ¿Entendés? Ahora, vamos a tomarnos drogas a casco. Porro, no te curan muchísimo. Diría que es un 30% de la vida por poción. Voy a gastar muchas. Oye, ¿podríais ayudarme gente, no? ¿De qué vais? Quiero cambiar el objetivo. Ahí. Spamea el botón. De todas formas, aunque no sea modo ofensivo, quito bastante. Pero, de todas formas, es medio automático el combate. Tú spameas el botón y acierta todas las hostias. No es que tengas que apuntar realmente nada. Pero está bien, queda chulo y todo el rollo. Que al fin y al cabo es a lo que estamos, ¿no? Queda guay. La cosa es machacar botones. Ojalá fueran más botones que no solamente el cuadrado. Hay que mantener. No sé por qué, pero hay que mantener. Eso en el original no estaba. Le dabas a un botón y pasaban cosas. Ahora, no sé por qué. Y hace los combos automáticos. Sí, ya también. En los juegos modernos les ha dado por poner en consolas que hay que mantener botones para confirmar acciones. Incluso algunas que no sean realmente muy relevantes, muy importantes. Y no entiendo por qué. Y sobre todo que luego se está trayendo a las versiones de PC. Lo que pasa es que tengo el micrófono un poquito a lejos. Hola, enfermera. No te preocupes, Biggs va a tener la puerta abierta pronto. En tres, dos... ¡Felicidades, estoy bien! ¿Quién está ahí? ¡La puerta! ¡No, espera! ¿No habéis entrado conmigo? ¡Está terminado! Esa es mi línea. Qué ganas de siempre quedarse fuera de los combates, madre mía. Cada personaje cuenta con una habilidad única e intransferible que se puede emplear con triángulos. De todas formas, lo del modo ofensivo yo creo que es algo nuevo, ¿no? No lo recuerdo en el original, que ya digo. No recuerdo gran cosa. Pero entonces habrá personajes, si cada personaje tiene su habilidad especial, a ver cuáles son las habilidades especiales de otros personajes. Puede ser interesante. Cambio de modo, dos estilos de lucha. Puedes cambiar el modo ofensivo ya, pero me gustaría saber el modo ofensivo en qué consiste. El modo ofensivo, el ataque de Cloud aumenta, en detrimento de su movilidad. Pensaba que era en detrimento de la defensa. Aunque tampoco me cubro nunca. Además, si se defiende con éxito, de un ataque cuerpo a cuerpo, puede contraatacar. Mierda, entonces sí me tengo que defender. Sin embargo, si esquiva... Ah, si esquivo, cambio a modo sagaz automático. Vale, vale, bueno, eso ya es algo que... Aprenderse, no es solamente machacar cuadrado. Pero un poco sí. Tiene que cubrirme un ataque cuerpo a cuerpo. Y sí que pierdo movilidad. No me está dando cuenta de que perdía movilidad. Como con los ataques, vas automáticamente hacia el enemigo. Pensaba que tenía la misma movilidad. Lo importante, hay cosas que romper y o robar. Como está tan oscuro, tampoco te creas que veo muchísimo. Ah, ¿por qué? Para cerrar la puerta de antes. ¿Cómo voy de vida? Nunca me fijo en mi vida. Oh, tengo cola de fénices para revivir. Así que... Estoy decente de vida. Empezar con mil de vida es mucho, ¿no? ¿No empezabas con menos? Lo que tú digas. Ah, Dios, este puzzle sí que estaba en el original, que era muy ridículo. Puzzle, por decir algo. Entonces, ¿sabes a Tifa, verdad? No es realmente mi negocio, pero... ¿Estás cerca? No hay que tomar decisiones, perfecto. Pero era que tenías que darle los dos botones a la vez. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto en el juego original era después. Pues... Y esto en la demo no estaba. No, te ha mirado a las tetas de pequeña sin mirarte a la cara. Ahora te ha decidido mirar a la cara. Que lo hagas después lo entendería, pero en el pasado tanto... Pero ese flashback no estaba en la demo. Había una especie de flashback, me parece, pero no ese. Pero al principio, como para no mostrar la cara, de hecho así, mirar para abajo, que es como... Bueno. De todas formas, se han adelantado a su tiempo. Estos ratos parecen a llamar a Avalanches, señor. Estamos ahora investigando si se pertenece a la misma grupo que hicieron el intento en tu vida. Recuerda que nuestras investigaciones no tardarán mucho más. Vamos a ser un poco más. Hmm. Este es el objetivo principal de la planta de la planta, mientras vas a dormir, mientras vas a comer, mientras vas a comer, mientras vas a la mierda. Esto está aquí, porque lo hagan, Marco. No se ha perdido y no se hagan. Oye, ¿sabes lo que es Marco, ¿no? Marco es el viejo de nuestro mundo. La planta se es roja, como tú y yo se es roja. ¿Qué qué crees que va a suceder cuando nos estáis todo, ¿eh? No me decepcionas ahí Y pretendas que no escuchas el planeta Criando en dolor ¡Soy que lo puedes! ¿Tienes que realmente escuchas eso? ¡Muy bien, lo que lo hago! Puedes dar ayuda ¡Déjalo de nuevo! ¿Por qué ha venido con el grupo este terrorista? Entonces, si... ¿No estás de acuerdo con sus metas, Claude? Y la voz de Barret no me decepciona Por dinero, se supone Pero como para antagonizar al jefe No sé si es buena idea Eso sucede Bueno, mucho por tener a Claude hacer toda la lucha Hay algunos lugares donde una espada solo no puede alcanzar Solo, estén conmigo para mí, ¿sabes? Debería haber pedido más dinero Barret me gusta como lo han hecho Está bastante... Es bastante apasionado Así, bastante... Pues eso Por lo menos ya digo en la parte del principio ¡Barret Wallace! Ahora, ¿cómo se cambiaba? Mantén pulsado cuadrado para disparar las ráfagas Sí, pero ¿me has cambiado automático? Sí, me has cambiado automático L2 Au Había que mantener pulsado Pero si me tenía pulsado se calentaba O algo así No me acuerdo exactamente cómo era la movida Joder, intento esquivar Pero debería a lo mejor cubrirme mejor que esquivar La habilidad de Barret también se llama Agayas Y Agayas para Barret sí que es un bufo Pulsa Triángulo Para la habilidad personal Estallido Vale, se me ha olvidado el Triángulo Ok Una vez usada la velocidad Tarda en tiempo en recargarse Pero si pulsas Triángulo acortas el tiempo de espera Esto lo acabé sabiendo manejar al final de la beta Pero ahora mismo ya no me acuerdo Beta, demo Hostia, chiquísimo Ah, vale Tengo que spamear la recarga y eso, vale Y luego simplemente lo podía hacer En cualquier momento puedes cambiar el personaje Que manejas con la cruceta Y también puedes consultar las acciones De los personajes con L2 y R2 Ok Mientras el otro se maneja automático Así que por ahora manejaré No me acuerdo que voy lento Con el modo distinto Vida, estamos bien Luego manejaré a Barret más un rato Es entretenido Uy, churruscadito Ito, ito, ito Si no hubiera como una semana para cruzar Sería arriesgado, pero ¿Cómo se llama esta de verdad? Acoso Esto es acoso sexual Hemos venido a trabajar Me distrae Cuando lo estás cometiendo Pulsar L3 Oh, mierda Ah, no, también puedo pulsar R2 Gracias a Dios Es lo que estaba pulsando para correr Pero me encanta cuando las soluciones Ponen diminutivos Porque sí Lo he hecho ruscadito Una cosa No hay cosas que coger, ¿verdad? Que a lo mejor me estéis poniendo Láseres brillantes Para despistarme De no robar cosas No seas condescendiente No era difícil Las sombras están bien hechas Son bastante resolución Yo creo Graficamente el juego está bien Ahora, son 100 gigakas Para solamente la parte De la ciudad Es Mucho Como ya digo Ocupa prácticamente lo mismo La primera parte esta Del Final 7 Que el Red Dead Redemption 2 entero Y eso es una locura Mierda Este es más rápido Para cuando saca entero Va a ser Sabe Dios cuánto Y bueno Y lo más importante Es saber cuántas partes va a haber Un poco de láser Tampoco le hace daño a nadie Y no se sabe cómo va a ser Las siguientes partes Si el mundo abierto Va a ser para andar Que imagino que sí No habrá Supongo que será con los mismos gráficos Desde atrás No creo que sea vista Desde arriba O algo así Y cambia el tipo de juego Modo ofensivo Siempre Pero manejemos al otro ¿Te afecta el rayo? Barret no tenía Hechizos Electro Si usted hace ciertos ataques Contra los enemigos O les inflige daño suficiente Los derribarás O los dejarás sin defensos Por unos segundos La palabra Fatigado Se mostrará bajo su barra De vulnerabilidad Luego habrá que ir buscando Cada enemigo A qué cosas le afectan Va a ser un poco Hasta que Probaros Cosas hasta que cuele Cuando esto suceda Emplea hechizos Y habilidades entre ellos Si el juego lo han hecho bien Las debilidades elementales Deberían tener bastante importancia Por lo menos En el original La parte que jugué Lo tenía Cuando esto suceda Emplea hechizos Y habilidades contra ellos Así su barra de vulnerabilidad Está debajo de la vitalidad Cosas Cada enemigo Le afectan distintos ataques Métele Ah, debería usar a Cloud En este momento Para asegurarme De que le mete a saco Eh, es que quería manejar A este un rato ¿Por qué disparas A la cámara? Ok, eso Había visto que ponía En vestida Pero no lo he interpretado Hasta un rato después Todas formas De lejos con Barret Oh Dios Solamente mira al personaje Que estoy manejando ¿O de qué va? Ahora está mirando a Cloud Pero no parece que le ataque No, si se le ataca Oh Dios Cloud hasta se cubre Cosa que yo Definitivamente no hago Está fatigado ahora Eh Modo ofensivo Ofensivo Nah En modo normal Algunos enemigos Son capaces de ejecutar agarres Cambia de personaje Para librarle Vale Se va a agarrar O es que está agarrando ya Está agarrando a Barret Me parece Bien Lo hemos hecho por accidente Buen trabajo equipo Una cosa Barret Usa una poción en ti mismo Yo estoy ocupado Metiéndole a este No has usado la poción No has usado la poción O sí Puede que sí Úsame una poción A mí Por ahora es más entretenido Jugar con Cloud Qué con Barret Cuando estás disparando Tampoco puedes hacer Mucha más cosa ¿Qué diablos estás hablando? ¿Qué diablos estás hablando? Yo quiero decir Tu edad No tu gran edad No tu gran edad Yo Yo No por todo lo que sé Un gran edad podría ser La gente de su edad Mm-hmm Creo que eso Te hace Un año ¿Eh? Vivir y aprender El mundo abierto Como el original En estos tiempos Es inviable No sé yo A ver Tiempo costará Recursos costará Pero ya han tardado tiempo En sacar solamente La primera parte Imagino que muchas cosas Las tendrán ya hechas Ahora Imposible no es El Final Fantasy XIV Tiene mundo abierto ¿No? Y es bastante grande También ¿O no? Pero ya digo No han desvelado Nada de la segunda parte Que yo sepa Que es donde Supuestamente Tenemos que salir Ya de Midgard Así que Tendrá que tener Algo Si no es mundo abierto Espero que sea Una alternativa Decente Al mundo abierto Eh Quería Golismear A robar cosas Podría haber Cosas que robar Bueno De todas formas Yo creo que Si Tienen que ir Ya bastante encaminados Con la segunda parte Sea lo que sea No tardarán Por lo menos En anunciar Como va a ser Ya veremos Cambiemos un poco Fija el objetivo En alguien Por Dios Pero no estés cambiando Cada dos segundos Gracias Au Au Ah Piro Me están diciendo Que van a hacer piro No es a mi Mierda Me estoy cubriendo Porque va a hacer piro Pero tarda más En hacerlo de lo que esperaba Luego de todas formas Me cambian a Cloud Ojalá pudiera andar Con el personaje que fuera Y ya está Pero bueno A lo mejor se puede elegir Con quien Grupo No puedo hacer Que uno Sea el principal Digamos Para que siempre Comence los combates Con él Y ande por el mapa Del mundo con él Porque No recuerdo Si era una opción Que había en el original Sería una buena idea Líder Pone líder En Cloud Si pone líder Es que se puede cambiar El líder Ahora No sé dónde A lo mejor No es una opción Que tenga todavía Lo dejo por ahora Porque empiezo Con nivel 7 Impresionante Impresionante el combate Es bastante Sobre todo con el modo agresivo Acabo perdiendo vida Quiera que no Pero pociones Te dan Para poner un puesto O sea que ¿Puedo bajar más rápido? Ah Claro que puedo Vale El juego está De 60 FPS No Pero Es bastante fluido No sé qué han hecho Pero Tendrá algún Desenfoque de movimiento O algo Pero Parece casi Como si Pero es a 30 Es a 30 ¿Puedo bajar más rápido? Es un poco emo De más El Cloud Pero bueno Estoy bien ¿Qué es el timero? Tu llamas Merc No Mi decisión No Dímelo tú Joder Que para eso Te pagan Yo cuando jugué La demo Puse 20 minutos Así que Hay tiempo de sobra Eh Lo peor que puede pasar Es que se acaban Volando por los aires Así que Por suerte No le hemos dado El botón Ahora Todavía No recuerdo En el original El temporizador No estaba ya En esta pelea Esta pelea No era con tiempo No sé por qué Creo recordar Que esta pelea Era con tiempo Entonces sí que Era como Hostias Pero a lo mejor Es algo de después Dentro del juego Ignorarlo Estaba el contador En esta pelea Eso lo han cambiado Porque si no 20 minutos Efectivamente Es muy poco Eh Que has dicho Barret Era algo importante Porque no estaba Prestando atención Estoy cobrando Una barbaridad Tenemos que hacerle suficiente daño No tengo suficiente beat O sea Carga BTC Con Barret Ahora Hazle un electro Anda Que le afecta Clarísimamente No No agarres No agarres Sin tocar Barret Hazme un favor No puedo usar objetos contigo La hostia puta Quería curarme Pero no No me ha dado tiempo Me ha dado tres colas De fénix Y aún me parecen pocas Dios No morí ¿Cuándo jugué yo esto Por mi cuenta? No sé qué pijo he hecho Ahora para comerme El ataque ese Creo que jugué con Barret Esta pelea Pero vamos Me ha metido Toda la cola Quería usar objeto He spameado la X Claude No hables Que estás medio muerto Mierda Mierda Me ha curado a mí mismo He pensado Oye Un segundo Cura Es vitalidad No es curar estados alterados Pensaba que cura Era estados alterados O algo así Puedo curar a Klaus Y bastante mejor tampoco Igual que una poción Básicamente ¿Por qué no estoy haciendo más fallos? Es inmune por ahora Es inmune por ahora Ok Tiene que haber alguna forma de No recuerdo cómo se le quita el punto débil Cómo se le quita el escudo este Simplemente insistiendo Generador de barrera Punto débil Es que no estoy apuntando manualmente Ahora sí estoy apuntando manualmente Ok Esto ayuda Ey, no vale huir Está fatigado se supone Ah no, está para poder ser fatigado Vamos a prestar atención esta vez Ok Y a lo mejor esquivaré alguna vez A ver, fija objetivos Ahí Démosle por culo un rato Quiero usar las gallas O sea, curad Me estoy acostumbrado un poco Al menos todavía Ay, 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 ay Se ha dado la vuelta Tengo disparo e ignio Debería usarlo contra El punto débil Pero creo que estoy tardando más que tardé Originalmente Al recibir daño O dejar vulnerables enemigos La barra de límites se rellena Tengo límite ahora Tan pronto O sea, en el primer combate La pelea cuanto menos es épica Aunque parece cansino Y ahí dices Es cansino Que no estoy yendo A por el objetivo por detrás Estoy yendo por delante Tontamente Cloud Tienes límite Interesante concepto Estás medio muerto Y te digo más Cúrame tú también Porque me gusta cobrar Y me voy a meter a saco Ahora es cuando Al aire Toma Cojonudo No estaba ahí arriba Cuando empecé El límite Fantástico Así es como me gusta Ver los límites Esquiva E intenta esquivar Con X Ahora se me han olvidado Los controles Estoy intentando atacar Con X No sé por qué Y esquivar con Círculo O sea Con cuadrado La mierda de la cola Es una barbaridad Voy a perder todas mis pociones A este ritmo Yo recuerdo que la vez original Le clavé el límite Mejor Y el combate Se hizo más corto ¡Esto ayuda! ¡Pon el puto culo que está agarrando a Claudio! ¡Esto es malo! ¡Hey! ¿Estás bien? Real bien Es que creo que voy a hacer algún ataque Ah, no Estoy recargando Ah, esta parte Madre mía Llegué a esta parte Mucho antes Cuando jugué en la beta O la demo Ahora sería el momento de No me queda mucho PM Debería guardármelo Para hacer electro Otro Esquiva Me meto muy a saco ¿Podemos hacer otro electro? Ahora sí que se me ha acabado la historia Pero tengo Para recuperar la magia Cuando quieras usarlo Ah, cara Ahora me he quedado sin barra Para usar el objeto No consigo salir a tiempo No consigo salir a tiempo Barre, necesito que recuperes Eso Ahora un poco mejor Ahora, hasta que hemos llegado hasta este punto También me ha costado ¿Dónde se supone que está la unidad? A ver Con cuidado Eh, sigue aquí Gracias a Dios Una pata fuera Ahora Ahora sí. Ahora he gastado pociones como si fueran gratis. Claro que han sido gratis, pero... He cobrado muchísimo más de lo que debería. Ahora, este combate era más interesante cuando de verdad había límite de tiempo. Pero tal y como lo han hecho, con tanta resistencia todo el rato. A lo mejor si lo pones en 30 minutos sí que tienes el límite de tiempo durante el combate también. No sé, pero yo creía recordar que en el combate había límite de tiempo en el original. Pero como ya digo, puedo recordarlo mal. Pues vamos. Ahora, el estilo del contador es igual que en el original. En el original sí que había tiempo límite. Eso, aunque es muy al principio del juego, está bien. Ahora, el límite era más de 20 minutos, seguramente, ¿no? Porque el combate igual era largo, de todas formas. Los combates de Final 7 nunca han sido muy cortos, precisamente. No sé, ya digo, no recuerdo. Ahora, el combate es que hacer mientras huyes. Y estoy solo. Barret me ha abandonado. Se podrían ignorar, pero... 20 minutos es tiempo de sobra. Seguro que ya digo, no... Este exceso de confianza no vuelve para morderme el trasero. Esto ocurrió también en el original. Muchas cosas las han cogido en el original, lo han cambiado un poquillo. Pero tener que ir colgandero por ahí y que alguien se pillaba la pierna también ocurría. Enseguida. Los primeros son los primeros. Cajas. Todas las pociones que me dan aquí luego me van a hacer falta, aparentemente. Ah, ¿la cinemática se detiene el tiempo? Eso es un detalle. Igualmente, ¿no? Debería haber muchísimo problema. Ah, mira, por ahí va el otro. Sube solamente con una mano. Buen detalle. No me había fijado que subía solamente con una mano. Es lo que tiene. No sé cómo podría agarrarse con la otra. No sé cómo. Tengo tu guarda, nos encuentras un camino de aquí. Pero entonces... No te preocupes, me quedaré bien. Tengo un chico de soldado conmigo. Ex, soldado. Están aquí. Lleguenlos. No tenemos tiempo para esto. El horario está tomando. Caldarte. 5 segundos es todo lo que necesitamos. Está terminado. ¡Claude, deja de atacar al aire! No vas a conseguir mucho. Algo de coger? No, fantástico. ¿Cuántos años tiene Claude? Buena pregunta. No tengo ni idea, no sé si lo llegan a decir en la historia. Ah, sí. Eramos pocos para ir a la burra. Es un poco libre, pero no está mal. A ver, he pensado... No, necesito cambiar a él. Quiero recuperar ahora. Electro... Se me olvida usar habilidades con Claude. No he hecho ninguna habilidad, salvo los límites durante todo el otro combate. Ya he creado que fallaba algo. He puesto el modo ofensivo y pienso que no es una habilidad. Técnicamente no lo es. Aunque es casi como si lo fuera. En el original sí porque tiene como... ¿Cuándo ha vuelto a ocurrir esto? ¿Por qué nunca me doy cuenta de mi vida? Ojalá hubiera algún indicador más... Claro, estoy gastando de verdad dos puñeteros... ¿Colas de Fennish en Claude? ¿Qué pasa si le dejo muerto? ¿Revivirá el final del combate? ¿Puedo encargarme de medio aniquilador yo solo con Barret? Es el principio, eso da de experimentar. Recarga, por dios. Recarga, por dios. Porque poder puedo, vamos. Gratis. Ahora esto no es vida ni es nada. Pero... Tampoco hace falta que gaste. Es que las colas de Fennish ya duele gastarlas. Es como mucho, ¿no? ¿Eso está cerrado? No, no es mi turno. La barra de vida la ponen en la esquina para que no te moleste, pero no te das cuenta ya. Ojalá estuviera a lo mejor en la mitad inferior de la pantalla los detalles de la gente o algo así. No deberíamos pararnos. Se supone que tenemos prisa, ¿verdad? Contra los bichos voladores voy a usar a Barret. ¿De dónde has salido tú? No. Siempre uso a Gaias queriendo usar la primera magia. Pienso que darle a la equipa a ser magias, no habilidades. Aún así disparo himnio, que era lo que quería usarnos una magia. A ignorarlo. ¿Se pueden reorganizar las habilidades? Podría poner disparo himnio arriba porque me gustaría hacer XXX para disparar disparo himnio más rápido. Claro que el tiempo se para cuando estás en el modo de magias, pero aún así. Ajustes de combate. Ah, mira, sí que se puede cambiar el líder. Ah, también hay ataques rápidos. L1 más triángulo sería el disparo ígneo. Y no puedo cambiar sencillamente el orden de las habilidades por hacer XXX. Lo puedo poner L1 más X. A lo mejor de esa forma me acuerdo. ¡Ja! Por mucho que Barret sea el líder, si de verdad se ha cambiado, sigo manejando a Cloud en las escenas. O en el movimiento libre. Los ataques normalitos apenas hacen daño. No sé si en la demo era así. Así era. Pero tienes que hacerlos para recargar la barra de especial, aunque el especial cae. En cuanto empieza el combate entonces cambia. He vuelto a hacerlo, no fijar objetivo, perdón. Todavía no voy a volver a poner el líder como estaba. Cómo me gusta atacar al aire. Cómo me gusta atacar al aire. Grupo... No. Cómo lo hice cambiar de líder. Ajuste de combate. Perdón, ya. Realmente prefiero el grupo de líder a Cloud, pero quería ver si se podía manejar antes de los combates. A quien quisieras. Me acabo de acordar de una cosa. Que esta gente va a ser bueno lo de defenderse. Y hacer el contraataque. Así. Lo que pasa es que son dos. Y me están dando un poco por saco. Más o menos. Pero todavía me tengo que acostumbrar. Ahora, hoy me gustaría hacer algo más que no solo en la intro, porque esta parte ya la vi. No me fijo cuándo tiempo ha sobrado. Pero vamos. Dan tiempo de sobrar. Como el combate es realmente importante, no es parte de ese tiempo. Si el combate del jefe hubiera sido parte de eso también, sí que hubiera estado el tiempo bastante justo. No, seguramente me hubiera faltado tiempo. No, seguramente me hubiera faltado tiempo. Interesante y misterioso. No queda... No queda natural. No queda real. Parece que estás queriendo proyectar una imagen que en realidad no es. Pero bueno. Eh, perdón, me he perdido. Aquí. ¿Alguien se ha vuelto a quedar...? No. Sí. Tienes que dejar de quedarte atrapada a la pierna debajo de cosas. ¿Clown? No... No, no. Bien, eso era bastante genial. Bueno, vamos. ¡Vamos! Bonito. Esta escena ya no estaba, me parece. Creo que la demo terminaba aquí. Ahora, hemos dejado sin electricidad una buena parte de la ciudad. Estamos jodiendo a la gente de a pie, pero bueno. Un poquito de más. Que vale que queramos joder a la empresa esta. Parece que lo hemos hecho. Y con nada más que un parque para mostrar. Creo que lo hubiera hecho. He seguido las instrucciones de la letra. ¿Has escuchado una reacción con el Mako? Bueno, esperamos que la ciudad esté todavía en una pieza. Pero el plan es lo que importa, ¿verdad? No sé. No sé. O sea, esto debe de ayudar alguna cosa. Después de todo eso, lo mejor se tendrá. De todas maneras, vamos a ir. ¿Estamos en el sector 8? Eso sería justo ahí. Bien, pues. ¡Lleguen el camino! ¡Lo has hecho! Ahora ya sí que es territorio medio desconocido, porque ya digo, jugué al original la primera parte, y curiosamente es la parte que es este juego. Pero aún así, como jugué a la demo, alguna cosa más sabía a partir de ahora. Perdón, tengo que darle algún botón. No corráis, esto es una escena y no me deja correr. ¿Eso es la densidad de Mako? ¿El primer explosivo? ¿El agente de explosión? Hey, podemos saberlo después. Estoy corriendo aquí. ¡Puedes refuelar a la base! ¡Uhh! ¡Esperar! ¡Quieres esconderme cosas! ¡Necesito esas mociones! Oye, que de verdad no puedo... A veces sí, a veces no. Me dejáis atrás, pero es que no sé entrar por los huecos. ¡Vamos! 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 ¡Esperar! ¡Interesantísimo! ¿Qué es esas clama...? ¡Atención a todos los ciudadanos! Esto es un alerta de la operación de la operación de Shinra. Los intruders no identificados han detonado la bomba dentro del reactor 1. Múltiples explosiones han sido confirmadas, además de de un fuego en el Lo curioso es que sí hay electricidad. Estrategias en el área son las cajas de los Sector, rendiendo al Servicio asalto. Así que todos los residuos existen... No, no modo. Pero esto no hubiera sido nosotros, ¿de lo que? ¿Pero qué si hubiera sido? Lo que ha hecho es hecho. Merc es correcto. No es hermoso, pero no podemos parar ahora. Este fue solo el primer reactor, y el planeta no estará seguro hasta que tengamos el resto. Sí. Siempre sabíamos que esto iba a ser malo. Y esto es solo el principio. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Though you may not be crying out, I know you in pain. Just like the planet. But it's okay, cause I'm here for you. To help take the load off your shoulders. Your fears. Your worries. Your concerns. And yes. Your fees. I was going to ask. Whatever your problem, I got you. So, what's our next move boss? That's easy enough. We get our asses home. What's that? No. ¿Es terror ecologistas o ecoterroristas? Es ecoterroristas. Pero vamos... Que será todo lo ecoterrorista que quieras el Barret, pero te pinta de vegetariano tampoco tiene. Eso te lo voy a decir ya. Pero bueno Hay niveles Le gustará mucho el planeta, pero Tú dame los cuartos No te intentes escaquear Le preocupan las plantas, no los animales También, es cierto Oye, Jessie Acoso personal Eso lo quería haber tenido antes Just doing my job Nothing more Yeah, yeah Facto es, estoy feliz de que tú estés ahí Tío, Cloud, vamos a ver si te lo explico Quiere una noche contigo Caliente Deja de contestar así a la gente Voy a ver el tutorial Ok, ahí hay ranuras Y las ranuras Aquí es cuando ya me pierdo Las ranuras Hay algunas que son como múltiples Y se ponían distintas cosas ¿Se suponía que era mejor? ¿Se suponía que era mejor o distintas combinaciones o algo así? ¿Puede? 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 No recordaba que hubiera varias Ok Consulta ambas cuando sea necesario Coge una ranura y dale a la X Permite usar cura, cura más, revitalia y cura más más Tenemos la Ignea Por eso podíamos hacer Pyro No tengo tampoco más opción Pero yo creo que las ranuras definitivamente Había algunas que se podían como combinar O algo así creo que había Pero no me acuerdo Las materias engastadas tocan diversas ventajas en combate Etcétera Tampoco era un tutorial muy Ahora Las estrellas era la proficencia Me parece que tenías Con esa habilidad, ¿verdad? Cuantas más veces las usabas Luego me permitía hacer cura más Y todo eso, ¿no? Las estrellas es simplemente por usarlo muchas veces Puede ser Porque como ya digo, no estoy seguro O puede que esté confundiendo esta mecánica Con alguna de otro juego similar ¿Sabes? No, a lo mejor lo estoy confundiendo Con algún Tails Posiblemente Pero las estrellas Son por uso Usarlas muchas veces, ¿verdad? Ahora Las defensivas Se dan en la armadura O algo así, ¿no? ¿Hay que comprar armaduras? Es usarlas, vale Protección Ah, son accesorios Son objetos, vale Vale, vale, ok Oye Está el juego 100% doblado No hay nadie Que te hable Y solamente salga Al cuadro de diálogo Sino que es todo Con voces, ¿no? Tiene pinta Eso está bien Es un detalle Eso No tiene que ser Una cantidad pequeña De doblaje Esto también es espacio En el disco duro Estoy delante De lo que está diciendo La gente Pero no está diciendo Nada tampoco Interesantísimo Pregunta Nos vemos en el tren ¿Cómo llego al tren? Me parece bastante pasillero Pues vamos Eso hago Vale, vale También He pensado que me daban libertad Demasiado pronto He pensado que me habían dado ya libertad Pero no Era demasiado pronto Perdón Me gustan Tantas ya los sitios Me da dramatismo Jomacho Claro que la explosión Ha sido considerable Lo extraño Es que sigue habiendo electricidad Si justo lo que hemos hecho Es cortar la electricidad Luego que se haya destruido El reactor Por Conspiraciones Judeo-Masonicas Ya es aparte Pero lo de Desactivar la electricidad Se supone que sí Que así lo aposta nuestro Oh Flashbacks de fuego Esos son flashbacks Interesantes Que detallada Le han puesto El traje A Shephiroth Con las texturas Ahí de la capa O lo que sea La guardina Que es técnicamente El traje de Shephiroth Oh Cloud Estás con las visiones Tú tranquilo Sobredosis de pociones Oye Hablando de todo un poco No estamos bajo mínimos de vida Ah no Estamos perfectos ¿Ves? En efecto Así me tendrían que poner Cuando me queda poca vida En los combates A lo mejor me doy cuenta Aunque De nuevo A lo mejor Tampoco Espera Espera Shephiroth Que me está dando El mono Los edificios Los edificios No pegan aquí Yo creo que estamos En nuestra mente Mezclando el pueblo Este de Cloud Del Flapback Con el De verdad Escenario Moderno Bueno moderno Steampunk Raro De Midgar Ahora Ahora Esto es 100% Nuevo Creo Esto en la original No estaba Ey Se ven las dos ranuras Que están equipadas En el arma Con las materias Del color que son Es un detalle Me acabo de dar cuenta Oye ¿Por qué me estoy Electrocutando? Sefiro Vende Hay que meterlo pronto Puede ser Real You're Dead I am I killed you With my own Oh You need not Remind me It was the Crowning moment Of our time together But that was then And this Is now I have a favor To ask Our beloved planet Is dying Slowly Silently Painfully Can you bear To see The planet Suffer Cloud For the planet To die So many things Would be lost Your hometown It burns so bright The sound Of her voice Bleeding Me despair The shiver Of her flesh Yielding To cold Steel That which binds us Together Would be no more And I Would be loath To live In such a world Which is why I must ask you This one favor To die It's a simple thing Run Cloud Run away You have to leave You have to live You have to live To hold on To that hatred All for Ver Una llama Tío Pues Si cortáis Electricidad En toda la ciudad Como piensas Cocinar Si no es Con fuego Lo vas a Pasar mal Pero esta parte Nueva Casi seguro Han metido Mucho Flashback Aquí al principio Además Usas Pyro Tú mismo Como ya digo No puede ser Bueno eso Ya vámonos Ojalá pudiera Correr Aquí Pero esta parte Es nueva Ha sido un poco Ey Sephiroth Antes de Cuando toca Van a ir Metiendo A lo mejor Trama Antes En esta versión Ahora El problema Es que con las drogas No sé dónde Ha acabado Y sin empujar Supongamos Que es por aquí Podemos Corernos A casa De la gente No sé No sé dónde estoy yendo Pero vamos Cristo agarra el volante Ya veremos Por aquí Por aquí Por qué no Me gustaría Me gustaría Supongo Ha dicho que íbamos Al tren Lo del tren Yo no era después ¿Veis? Ey Avenida Loveless Anda ¿Es esto? No Sí No Esta era la calle Principal Ahí está Loveless Macho Esto sí que no pasaba No puedes interrumpir Todas las escenas Estás Tres 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si eras cuando toque Entrucidas a este personaje Y ese firota así Ey Sigo estando ¿Céfiro? ¿Cuánto es? No la quiero En el chat si queréis tomar decisiones Dios, pero es que macho De repente sé, Firo, ¿por qué sí? Y luego así, estás así con la visión y luego así a paso de ti, en plan normal Bueno, normal, lo que sea normal para este tío ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Bueno, eso depende del cliente En tu caso... Es en la casa ¿Es un objeto clave? ¿Es un objeto clave? ¿Es lo que estás trabajando? ¿Céfiro? ¿Tú también tienes visiones? ¿Qué es? ¿Puede? Le iba a decir que la historia son más realistas, pero no es cierto Me junto con gente peligrosa No deberías juntarte a mí Que es lo peor que puede pasar ¿Por qué hay fantasmas en medio de la calle? ¿Y por qué nadie los ve? Ah, vale Ellos no ven los fantasmas Me ven a mí A esta le perseguían fantasmas al principio del juego No me acuerdo A ver, tengo cosas que hacer Darme un segundo Estos fantasmas son nuevos, ¿no? Sigámosla Aunque no sé si de verdad es mi misión Las medallas no creo que tarden mucho en explicarme para qué son Pero esta movida es nueva, ¿no? ¿No es por ahí? Como está tan oscuro, no sé si de verdad es por ahí o no Creo que me he metido aquí para nada Había que seguir recto No tengo que... ¿No sientes curiosidad, Cloud? ¿Por seguir a la tía que le persiguen fantasmas? A ver, el objetivo sí que me lleva como para allá, pero... Mapa Pero esto no lleva a ninguna parte De todas formas Estoy yendo para donde no es La estación está después de esta puerta Pero la puerta no puede atravesarla, ¿o sí? Que alguien me abra Me enfrento a vosotros si queréis, pero abrirme La flora ya hemos puesta La ya hemos puesta Vamos a explorar Total No estoy yendo al objetivo ni de coña Pero bueno No era ese que querían mirar Uy, pensaba que llegaría Materia gratis Tira en el suelo Permite que un ataque básico Ejecutado tras esquivar Un golpe enemigo Ataque a varios enemigos cercanos No está mal Porque a veces esquivo Para luego atacar Podría ser Algo interesante Digamos que me lo pongo Ah, mierda Esquipamiento Tengo un aro Pero sin ranuras No me disgusta Me gusta esquivar a veces Y empezar el ataque ¿Por qué no? Me van a quitar el fuego Luego es eso Y me lo pondré Casi nunca Usa de todas formas Magias Aunque contra los perros Tal vez debería Aguantar Aguantar ¿Qué cojones? ¡Puta, bicho! Perro malo, ¿cómo salgo de aquí? Tenemos que acoger un periódico en rollo y pegarle en el hocico. Esas cosas no se pueden hacer. Brazalete de fuerza. Pues precisamente eso me podría venir bien. 5% de fuerza. Lo cual ahora mismo es ridículo. Pero en el futuro tal vez vaya aumentando más el porcentaje. O sea, cuanto más base tengamos, más aumentará la eficacia de eso. De todas formas, definitivamente no tengo que venir a la plaza. O sea, es que no tengo que venir. Y a lo mejor me estoy metiendo en combates que no me llaman. Pero el perro tiene prioridad. Ahora definitivamente los ataques cambian cuando ha hecho un esquive antes. ¿He subido de nivel el qué? Lo de esquivar ha sido muy rápido, así de verdad lo he subido. He subido de nivel pero no es el qué. ¿Vosotros también estabais aquí todo este tiempo? ¿Vosotros también estabais aquí todo este tiempo? Ok, creo que de verdad me he metido donde no me llaman. No me disgusta el ataque este de esquivar y atacar después. Para nada. ¿Cómo me está editando todo? Me cedé alguien que va a cobrar. Y eres tú. ¿En serio hay más gente? ¿En serio hay más gente? Siento que no debería estar aquí. ¿Me he cargado la fuente en algún momento? Menos mal. ¿Cómo se ha dado? A lo mejor sí tenía que venir por aquí. Pero yo pensaba que había tomado un voltio alucinante. Ok, vale, entonces sí es por aquí. Pero es que en el mapa había otro camino, yo creo. De todas formas estoy explorando un poquillo más que otra cosa. Igualmente. No voy a... Estoy tomando el pelo. Estoy en casa. Es casa. Cuando estoy aquí en esta parte de las escaleras estoy en casa. No podéis verme. Paso de enfrentarme a ellos. Tampoco me hace súper falta. Puede que haya algún objeto por ahí escondido que me gustaría conseguir, pero... Pero aquí hay más gente que en la guerra, vamos. Creo que han podido venir nuevos soldados, pero no los veo. Y realmente no había nada, pero... Quería explorar, no vaya a ser que si hubiera algo. Vale. Estoy atropellando a todos los bancos del parque. Así venga, me lo llevo a casa. Vámonos. Ah, no están arriba. Ok, no. Tío, den por culo. Paso de vosotros un montón. No tenéis otra cosa que hacer. Debeis estar ayudando con los incendios y eso. Joder. Está la ciudad en ruinas. Uh, no hay tiempo que perder para coger cosas. Más cofers es más mejor. Aro de hierro. Tiene que ser mejor que el que tengo. Posiblemente. Posiblemente. Ligeramente mejor al máximo. ¿Tiene ranuras? Uh, tiene ranuras. Pues la de fuego aquí. Ya está. No hay que elegir. ¿Por dónde es? Que hace un banco aquí arriba. Odio los bancos. Ah, no. A este se le ha ocurrido ponerle... Se le ha ocurrido clavarlo al suelo. Interesante concepto. Debe ser por aquí. ¿Desde cuándo el hierro es mejor que el cobre en este juego? Yo que sé. Joder. A veces esto me pone las habilidades porque le doy al R2 para correr. Digo, sin que yo le haya dado. Pero es que sí que le he dado, técnicamente. A ver. El tonto del escudo seguro que me va a dar problemas. Quería hacerlo de cubrirse. La he liado, parda. Cuando estabas en modo ofensivo para hacerle la contra. Pero vamos, no me ha salido. Pero para nada. ¡Macho! Como se nota que la ciudad esta tiene que ser un estado policial, ¿eh? O algo. Porque no hay nada más que policías por todas partes. Por ahí no hay nada. Ah, vosotros. No os había visto. No os lo coméis a mal. Digo, han sacado la espada y digo, se vea para que la escena quede más bonita. De estar corriendo por ahí por la calle con la espada, pero no. Y volvo gente. Como... Lo que son escenas de vídeo y lo que es el propio combate tampoco es que se diferencie gráficamente. Y claro, no sabes si es una cosa que han hecho para que quede bien. O es que de verdad tienes que hacer algo. Ok, vosotros me caéis regular solo los tontos de los escudos. Ahora no. Ah, mierda. Au, au, au. Chispas. Au. Solo no pasa. No, mierda. De todas formas... Algunas cosas debería cubrirme y no por defecto esquivo. Y a veces cobro por ello. Pero bueno, esto es acostumbrarse. Falta de pociones de todas maneras no hay. Imagino que si luego acabas desbloqueando de algún modo difícil o algo así o bien te quitarán más vida o bien limitarán un poco las pociones que hay porque hay como muchísimas. A ver, quiero ponerme detrás tuyo porque los perros me caen regular pero tú me caes peor el tonto del escudo. El ataque supuestamente de cuadrado pulsado es ese que clava la espada en el suelo. Normalmente ponía que es para grupos de enemigos pero cuando es modo furia o modo lo que quiera ser parece que es simplemente una ejecución. ultra poción parece demasiado buena pero ahora no quiero usarlas. el modo difícil hay ¿no se pueden usar objetos en el modo difícil? ¿qué dices? vaya movida ¿en serio? un segundo a mierda no puedo curarme modo ofensivo para todos y que sea lo que Dios quiera me equivoco de botones quiero usar objetos ok hacerle la contra a los contos del escudo es lo que hay que hacer sin duda nivel más nivel más el que nivel 10 nivel del personaje pienso que son niveles de habilidades o algo me he equivocado el botón de cubrirse le da R2 pégame pégame que me están disparando por atrás por Dios tú no el del escudo que parece que los mata de una vamos pégame carga a lo mejor no hay que hacerlo justo a tiempo simplemente con quedarme cubierto vale pégame me va a tirar una granada del otro y eso va a ser malo para mi salud gracias ok no le he hecho una puta mierda es un capitán deja un momento de liberarme del otro ahora es cuando venga se va a ganar el sueldo el tío este me ha dejado empanado ahora sale la carga ok es de virar el fuego tiene más vida que pero vamos atácame tú si así si no es que no hay huevos gracias 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 tío me he enfrentado a una cantidad mayor de los que me estáis acorralando ahora flashback flashback en conjunto rápido chicos conocen la espada ¿no? ah el tren pensaba que va a ser la típica escena de honor son demasiados digo si me he enfrentado más que esos hace un segundo uno de ellos era un capitán era rojo por lo tanto corría más creía recordar que esta escena era después podría ser un buen socio no es lo que ha dicho ha dicho you think he's a keeper que es crees que merecería la pena quedárselo que significa también como sería un buen partido pero claro pero ya lo han reducido por una cosa que ni siquiera bueno da igual porque esta tía solo piensa en lo que piensa vamos y consiguiendo material y flashback soy yo las voces están un poco bajas wait has atado esa media caja te he visto ahora espero que yo de verdad pueda pasar por los agujeros que normalmente no soy muy de eso dejar pasar hech you don't make it easy we were out on a date when it happened hey got a second holding up pretty well huh even after what we saw at the station and all over sector 8 I'm a soldier wow my hands are still shaking you get used to it something to look forward to maybe not you see my daughter now lives in sector 8 so I can't wait to settle for a little help please sorprende me de que quieres hablar can't stop thinking about it the bomb I made it doesn't make any sense the explosion triggered reaction with the mako you said so yourself that was my first gas but shouldn't the reactor have fail safe to prevent that kind of thing you mentioned invisible enemies back there right right no I'm just looking for excuses for something that was clearly my own fault gotta own up to it if I'm gonna learn from this and move on thanks cloud you're a good listener los redactores de mako deberían tener medidas de seguridad contra una bomba what kind of maniacs would go so far as to bomb a reactor they've yet to announce it publicly but I heard it was avalanches doing really aren't they the terrorists who tried to kill the president is there nothing they won't do hey quit talking out your ass everyone knows avalanche only cares about saving the planet just who do you think you are a law-abiding concerned citizen law-abiding really in my humble opinion that explosion was a message a message to the bastards bleeding our planet dry think they got it heard it loud and clear y'all's masters we will not submit to intimidation or violence but work together for peace and prosperity that is how civilized people change the world that's right oh aplauden en serio these words fighting it's what we believe we all have to follow our conscience, don't we? we should go right who thinks you are not too f . . . . . who thinks you are only doing the tattooing y the... gallin in the arms osea Aunque no pienses que pueda ser De avalancha Igual Jain pone respeto ¿Algo más? Me gustaría Ir hacia atrás, pero de vez en cuando A Claude le cuesta andar El movimiento es como muy ortopédico En estas escenas ¿Qué? 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 que alimentan los apetites insatiables del público. El tren va a pasar por un checkpoint de ID brevemente. Esta es la ruta del tren. Como puedes ver, nos llevará alrededor de este pilar principal. Veamos, estamos cerca de la mitad de esto ahora. Han establecido un checkpoint aquí para escalar las IDs de todos los pasajeros que van a entrar. Día de birth, estatus de residencia, historia criminal. Garlings en el brazo. Llevar una espada gigante no... No es ningún delito de ningún tipo. Ni una ametralladora en el brazo, gigante. En el brazo. Tranquilte. Haz una buena mirada. Es por esa gran gran pizza en el cielo que las personas ahí tienen que dificultar para sobrevivir. Shinra agrega, Mako. En el bosque se vuelve a la lluvia. El aire se sienta con smog y las flores mueren. Entonces leave y no miras de vuelta. Eso es lo que siempre ha funcionado para mí. Bueno, eso es todo bien y bueno. Si solo estás fuera por ti mismo. Pero las personas ahí no tienen la lucha de elegir, ¿sabes? No. Además, somos un antiguo soldier de estos. Eso no está en ningún registro. No sé cómo es que podemos de verdad coger el tren. Tendríamos que tener algún otro método de transporte alternativo para movernos en realidad. Pero bueno. Porque tenemos que estar fichados por cojones. Barret le gusta amenazar a la gente en los trenes. Séptimo cielo. Quería haber llegado por unos hasta esta parte. Antes de terminar, así que mira, perfecto. A ver si podemos llegar al bar y guardaré ahí. Somos eco-friendly, vamos a tope con el transporte público. Ahí me has pillado. Un problema, ¿eh? No. Un problema, no, 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 no. No, 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 no. Y un paso más adelante, un paso más de futuro. ¡Hel, sí! Lo menos. Claro, no, 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 no. No, 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 no. Ahora, ahora, no, no, no. No, 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 no. ¡Es raro sin gafas! Puedes indicarme por donde es, porque... Quiero recordar que el original, el barrio este, era ya enrevesado, y ahora que seguro hablo que lo han cambiado... Ya ni te cuento. Oh, tienen un botón espaltre. ¿Qué se vende aquí? Dejarme comprar. Loble... Lo del loble es exactamente qué es. Porque siempre está en el foco principal, siempre está en la calle principal. Pero... No... Llegan a decir qué es, no es el edificio al que entramos, no es más adelante en la historia. Pero no sé, siempre me ha llamado la atención, el edificio ese del... Loble, sí que hay publicidad de ello, pero no sé exactamente qué es. Y los bombings cambiaron todo eso. ¡Uh! ¡Carreras de chocobos, por favor! Las carreras de chocobos eran bastante más adelante en el juego. Pero si hay una cosa que deberían cambiar... Es ponerlas antes. Yo quiero carreras de chocobos ya. Si hay algo que quiero que metan en esta primera parte son carreras de chocobos. Pero vamos, muy fuerte. Loble es una supuesta novela famosa en el juego. No se puede ser. Son las drogas. Déjalo. Y las pociones. Ok, esos bichos son un flashback... Son de verdad... Ya no estoy seguro. Cuando vuelvo, es el tiempo de refuelo. ¿Y tú, Jesse? No sé. ¿Tienes que descubrirme cómo me rompí? ¡Eh! ¡Eres una chica! ¡Ah! Puede ser que Jesse sea la voz de Futaba, de verdad. Lo han dicho por ahí. Puede que sea la voz. Hasta ahora no la había... ...pillao, pero en esa frase que ha dicho sí que le ha salido un poco el acento ahí. Buenas. No estamos tan mal. Tenemos televisiones aquí abajo de tubo, pero televisiones. Ah. El mismo que fue la hija. ¿No? Bien, pues soy una 就是 cocina. ¡Siejiste bien! Bien, bien... Pasaste. ¿De dónde llegaste la fille? ¿Pod conformidad que vamos a ver una realidad? No me acuerdo, me acuerdo la última vez que veo algo real. Detallista, la gente suele comprar un ramo y no les suele salir gratis. Además, regalar un regalo que te han hecho está feo. ¿La he asustado como? ¿Con mi espada o con tu rifle ametralladora? Que buena chica recuerda las lecciones de los papás. ¿Sabes lo que hacen más buenas chicas? Ellos van a dormir en tiempo. ¡Vale! Pero no estoy cansada. Quiero hablar más, papá. Bien, pero solo una vez. Entonces, ¿qué puedo obtener? ¿Sobre el dinero? ¿Qué le estás enseñando a la cría? ¿Le ha preguntado que los muertos han vuelto al planeta o lo he leído yo mal? ¡Ea! Dejémoslos con sus cosas de terroristas. ¡Bien, gracias! Antes de llegar a los dinero, hay un apartado vazio en un lugar justo por la calle. No hay nada fácil, pero... Pensaba que pudieras estar ahí por ahora. La señora es una gran amiga de la causa, así que no deberías pagar la renta. ¿Sabe bien? ¡De verdad lo hace! Gracias. ¡Followame, entonces! Lo cual me recuerda. ¿Hay alguna forma de subir el volumen de las voces? De vez en cuando de verdad se oyen demasiado flojas. Una vez se oyen definitivamente demasiado flojas. Voy a bajar un poco el resto de efectos. A ver si, pero no sé yo. De todas formas, Cloud... Te estás dejando llevar. Te están dejando la casa sin alquiler porque la dueña... Apoya... Avalancha. ¿Te crees que no te van a pedir más favores después de esto? La sala 201 es donde dormo. No tengo tiempo para mucho más, lo que con el 7º Heaven y todo. No hay ni tiempo para decorar. Aquí está tu sala, la sala 202. No te preocupes. Ya le dije a la señora sobre ti. ¿Lo lo hiciste? ¿Sí? Oh... Digo, le dije que tenía un amigo buscando un lugar para estar. ¿Eso es demasiado? No. Está bien. ¿Y esto? ¿Eso es...? ¿Sabes? Está tarde. Te introduciré mañana. Ok. No me acostume de actuar con Triángulo. Ah, por favor, adelante. Ahora hablemos de mi paga. No está mal. No, no. 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 Puedo te pagar después. ¿Y estás seguro de eso? Claro, a lo largo que te ayudas, eso es. Espera, entonces tengo que pagar por eso, también. No, $2,000 es suficiente. Eso es lo que nos acordamos, así que ese será el precio. Con lo que me daste, eso es $1,500. ¡Eres el mejor! Te veré pronto y early en la bar, entonces. Gracias por todo. Sete bien. Este debería más. Seguro que se te ocurre alguna forma de pagarme, ¿no? Estos son unos baños públicos, ¿a que sí? Creo que es hora de introducir. De verdad que parecen unos retretes esto, pero con una cama. Habrá que ver lo de los vecinos, pero voy a guardar por ahora y lo dejaré por hoy. El próximo día más, y ahora sí que yo creo que van a meter cosas nuevas. Lo de los vecinos no me suena para empezar, pero hay muchas cosas que no me suenan. La parte esta del Seven Heaven, del séptimo cielo, el barrio este las parece bastante parecido. Pero creo que aquí van a empezar a meter bastantes cosas nuevas. Supongo que lo que pasa es que a lo mejor las cosas importantes van a estar un poco más salteadas. Pero bueno, a ver qué meten. A partir de mañana sí que van a ser cosas bastante nuevas, yo creo. Vamos a irlo viendo. Pues nada, habrán metido a Sephiroth en alguna parte, así en el vecino Sephiroth. Así apaga la luz, es hora de dormir. No puedo aparecerme en tus sueños si no te duermes. Y eso. ¡Ea! Vamos a ver qué tal avanza. Por ahora, bueno, por ahora sí la parte que ya había jugado y poquito más. No está mal. Ahora, los tontos de los escudos... ¡Ea! Me dan cosica. Pues siempre son jodidos enfrentarse a ellos, pero bueno. ¡Ea! Vamos a ver. Por ahora no está mal. Vamos a ver qué tal sigue, qué tal continúa mañana. En principio volveré a hacer Final Fantasy. Y pasado también. No. Hoy es viernes. Mañana es sábado y domingo. Sí, en principio voy a hacer Final Fantasy. Luego lunes y martes creo que voy a hacer Persona 5 para irlo continuando. Persona 5 Royal. El resto de la semana volveré a hacer Final Fantasy. Luego ya fines de semana a persona. Y días de diario... Días de diario Final Fantasy 7. Así hasta que terminemos con el Final 7. Lo largo que sea. No sé. Ya veremos. Por ahora dos horas ha sido la introducción. Más o menos... Depende de todo lo que hayan metido. La gente dice que 30-40 horas. Haciéndolo todo creo que decían 40 horas o por ahí. No estoy seguro. También puede variar. Depende de las personas. En principio quiero hacerlo, si no todo, casi todo. Intentaré sacarle el jugo que pueda al juego, que son 70 pavos. Solamente la primera parte. Es un poco caro. Ya veremos el resto de partes, si van a ser el mismo precio o lo van a reducir. ¿Y cuántas partes van a ser? Porque si son, imagínate, 3 partes. Que seguro que yo creo que van a ser más. No sé por qué me huelo que van a ser más. Ponle 4 partes. Si cuestan 60 pavos o 70 pavos cada parte, te montas fácil en 200 pavos, en más de 200 pavos. Es muy caro. Si me dices que son 3 partes y las otras 2 partes cuestan la mitad, cuestan 30 pavos y el juego se pone en 120 o por ahí. Vale. Pero... Hostias. Me parece demasiado caro. No sé. Luego seguro que a lo mejor acaban sacando alguna versión completa. Seguramente para la Play 5, yo imagino. O algo así raro que sea todo el juego de una. Y a lo mejor a un precio reducido, pero no sé yo. No sé. No sé. Pero es que como no han explicado, y eso es la parte que menos me gusta. Como no han explicado cómo de verdad van a monetizar esto, cuánto van a costar el resto de partes y todo lo demás. Además, si el resto de partes son dos partes solamente, que no se sabe, y son 30 pavos cada una, sí que me las compraría. Si es más caro, lo estoy dudando. Ya veremos a ver qué tal está esta parte, pero bueno, nos estamos anticipando. Pero ahora vamos a continuar hasta el final de la primera parte de este juego, vamos. Y luego ya veremos. Pero es que como no han explicado, ¿cómo de verdad van a monetizar este juego? Es un misterio. Y no sé si me gusta esa práctica. De no decir ni siquiera cuántas partes van a ser, ni cuánto va a costar, ni qué... Nada. No sé. Cortamos ya, venga. Si no, quiero tampoco acabar una nota negativa. El juego está bien, el juego está bien. Es básicamente como el Crisis Core, que no me parece mal. Y ya está. Venga. Se acabó. Adiós, 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 hasta mañana.